Junto con un abogado que también lamentablemente hoy no pudo estar, un abogado de Santa Fe que se llama Marcelo Temperini, desde el año pasado venimos trabajando en estos dos proyectos, uno es el robo de identidad y el otro es de phishing, después lo tratamos, lo separamos a los dos. Básicamente lo que quisimos hacer es tratar de dar un poco de ayuda a lo que hoy se está trabajando en Cámara de Senadores o en Cámara de Diputados, presentando estos dos artículos apoyados justamente por una senadora, que es la senadora Igonet de La Pampa. Básicamente lo que quisimos hacer es plasmar lo que nosotros entendíamos que hoy es una problemática muy importante en Argentina sobre el robo de identidad y que tiene como consecuencia todo lo que ustedes citaban anteriormente, que tranquilamente cualquiera se puede hacer pasar por mí, puede crearme una identidad falsa, puede subir noticias en mi nombre, puede utilizar mi identidad para hacer algún tipo de compra. Hoy nada de eso está legislado. Hoy lamentablemente nada de eso está legislado. Yo digo que soy Cristian Borghelo y te compro la casa o te compro esto, compro esto y Cristian Borghelo más impreso porque no pasa nada. Exacto. Entonces puede haber dos tipos que nosotros dividimos muy bien. El tema del delito económico específicamente, que hoy en Argentina se está tratando como una estafa básicamente. Entonces si yo te robo la identidad a vos o vos me la robás a mí y cometés algún tipo de daño económico a la persona, eso actualmente va por la parte de estafa en Argentina o de fraude podría llegar a ser. Pero nadie protege tu identidad. Es decir, vos tranquilamente vas a poder seguir diciendo de ahí en adelante, está bien, yo no compré nada en tu nombre, pero sigo siendo Cristian Borghelo. Entonces esa parte hoy no está legislada a lo más mínimo en Argentina. ¿Está estimado que pérdidas o los robos que se cometen en nombre de la suplantación de identidad? O sea, hoy en Latinoamérica, en ningún país de Latinoamérica hay estadísticas. Y eso es uno de los grandes problemas. Porque cuando nosotros fuimos a presentar este proyecto de ley delante de los senadores, una de las primeras preguntas que surgieron fue justamente... ¿A cuánta gente afecta? Exactamente, ¿a cuánta gente afecta? ¿Son dos o son los 40 millones de argentinos? O son 20 pesos o son 50 millones de pesos por mes. Entonces, al no haber números, lamentablemente se hace muy difícil respaldar este tipo de cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay, sobre todo en el estado de Nueva York, que tiene específicamente uno de los que nosotros estudiamos para hacer este proyecto, tiene leyes contra el delito informático, contra el robo de identidad, y ellos saben más o menos cuánto es lo que se pierde por mes. Lamentablemente en Argentina y en todos los países de Latinoamérica no hay estos números. Porque es muy difícil tenerlo. Es muy difícil tenerlo y aparte cuando esto pasa, generalmente las organizaciones tienden a ocultarlo. Porque si yo voy a cualquier empresa, me hago pasar por vos y te realizo una estafa en nombre tuyo, obviamente esa empresa va a querer ocultar que fue estafada. ¿Por qué? Porque habla mal en contra de la empresa, entonces pierde clientes. Lo mismo pasa con los bancos, lo mismo pasa con las empresas que venden productos electrodomésticos. Se oculta el robo. Básicamente lo que se hace es pasarlo por un camino gris, digamos, diciéndole, está bien, si vos me estafaste a mí, yo reconozco la estafa, pero le devuelvo la plata a la persona estafada y cállate la boca, no digas nada. Y a esto se suma que las fuerzas de seguridad, que son las que deberían intervenir en cualquier caso de delito vinculado con la identidad digital, policías, juzgados y demás, por ahí no cuentan ni con los elementos ni con la capacitación necesaria para poder seguir estos casos. Exactamente. Sobre todo me imagino que va por el lado de lo que decía, elementos y capacitación. Las dos cosas no lo veo muy desarrollado aquí. Exactamente. Nosotros cuando presentamos el proyecto, uno de los grandes argumentos que pusimos, creo que fue la primera parte, la que explicamos recién, y la otra es la gran falta de capacitación y educación y de recursos que hay en la República Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero en Argentina también es muy alto, de recursos y estamos hablando de recursos económicos y al no haber recursos económicos obviamente tampoco hay personas que estén trabajando para eso y las personas que hoy están trabajando, que lamentablemente son muy pocas, están muy poco capacitadas. Entonces mucho, por ejemplo, de los que trabajamos en el ambiente por ahí de seguridad, a veces donamos un poco de tiempo para ir y capacitar a la fuerza del orden para que ellos puedan llegar a hacer algo. Lamentablemente hoy falta muchísima capacitación, ya sean los jueces, en los fiscales, en la policía. Entonces, al no haber capacitación, sobre todo en un tema tan áspero como es la tecnología, vos me decís a mí, tengo que encontrar una persona, lo primero que te dicen es rastrear la dirección IP y tenés que explicar lo que es una dirección IP. Entonces... La huella digital de cada computadora. Exactamente. Que también hoy está en una discusión porque si yo te robo el Wi-Fi a vos, en realidad el culpable sos vos y no voy a ser yo, porque me puedo sentar en la vereda de tu casa, por ejemplo, robarte el Wi-Fi y me voy. Y mañana el culpable es a ser vos. Y en Argentina ha habido casos de ese tipo en donde le llegan a la casa de una pobre vieja, por ejemplo, de 80 años, pobre, que el nieto le instaló Wi-Fi, y le dicen, señora, usted está acusada de cometer una estafa contra un banco. Y la señora dice, pero ¿cómo voy a hacer yo? Claro, exactamente. Entonces, cuando la ves a la señora, ahí te das cuenta que realmente ella no podía ser, la engañaron. Yo le digo, Cristian, acá hay una cuestión que es básica. Andrea nos ha contado muchas veces que hay que tener cuidado con esto, que hay que tener cuidado con lo otro. Debería ya estarle. ¿Cuántas computadoras hay en el país? Y en teléfonos celulares hay una estadística, más o menos, que hay 1,5 teléfonos por persona. Por persona. Por persona. Y computadoras debemos andar en 1,5 a 2. A 2. Tranquilamente. Entonces, con todo el movimiento que hay hoy, es casi ridículo que no haya una ley. El tema es que hay un problema. Exactamente, hay una decisión política muy grande. Por ejemplo, Argentina está pidiendo desde hace tres años pertenecer al Tratado de Cibercriminalidad Europeo. Esto obviamente nació en la Comunidad Europea. Hay que pedir poder pertenecer. Argentina está en un tratamiento desde hace bastante tiempo para ingresar. Y ese tratado, que se lo conoce como el Tratado de Cibercriminalidad, exige un montón de cosas al país. Argentina sería uno de los primeros países de Latinoamérica a ingresar. Pero, obviamente, si aquí no hay una decisión política importante de que vamos a ir todos tirando para ese lado, obviamente no va a poder pasar. Y por otro lado, también pasa que vamos a suponer que se sancionen leyes aquí en Argentina. Pero, ¿qué pasa? Yo agarro una dirección IP de Bolivia, cometo el delito desde Bolivia y se terminó el problema. O desde Paraguay o desde Tailandia. Entonces, falta también un acuerdo internacional muy importante para que todos estemos trabajando en el mismo sentido. Eso es lo que dio la tecnología. El mundo dividido en países en la tecnología no existe. Hoy es el mundo entero, es Internet. Y encima, los legisladores que se pusieron detrás del proyecto para impulsarlo, en un momento estuvieron juntos y ahora se separaron. Entonces, cuando se trata de tratar acuerdos o proyectos que son importantes justamente para protegernos a todos, porque, en definitiva, si somos más de 31 millones de usuarios de Internet en la Argentina, necesitamos leyes que nos empiecen a proteger. Y los legisladores no están ahora juntos. Te protegerían más que te dan obligaciones. Sí, 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 o sea... Te dan obligaciones, pero básicamente te sirve más para... Al común es para protegerlos. Obviamente, lo que nosotros pensamos es que la gran parte de lo que falta hoy es proteger a los ciudadanos. Y también dar que las empresas que hoy están brindando servicios, por ejemplo, las empresas de home banking, los bancos que brindan home banking, o las empresas que vos podés comprar por Internet, que en Argentina hay muchas y muy grandes, también protejan de alguna forma y tengan la obligación de proteger al usuario. ¿Por qué pasa hoy? Si vos sos estafado en un sitio normal para subasta de producto, si vos haces un reclamo, lamentablemente pasa una semana, dos semanas, un mes, hasta que te contestan y realmente asumen que hubo un problema de la plataforma o que pudiste ser engañado a través de la plataforma. Entonces, también falta la obligación de parte de la empresa. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias a ustedes. Nos quedamos, Andrea. Nos quedamos, Andrea, pues sí, pues justo era el día de Internet Seguro. ¿Ah, sí? Sí, justo. Andrea, nos... Danos dos consejos que... Andrea siempre nos repasa, pero danos dos o tres consejos para asegurarnos. Uno de los consejos hoy fundamentales es tener una contraseña importante o segura y que sea distinta para la mayoría de los sitios que usemos y que no esté relacionada con nuestra vida. Es decir, en el caso de Andrea, por ejemplo, que la contraseña de ella no sea Andrea, no sea catalano o no sea el partido de... el equipo de fútbol que es. ¿Por qué? Porque si yo averiguo algo de ella, voy a saber la contraseña. Fácil. Esa es una. Y la otra es que tengamos muchísimo cuidado con lo que subimos en Internet. Es decir, que realmente empecemos a considerar que nuestra privacidad es eso, tiene que ser nuestra vida privada. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos miedo que en algún momento pueda llegar a aparecer en Internet, sin ir más lejos los ejemplos de los videos que andan dando vuelta, tengamos muchísimo cuidado donde los almacenamos y también tener conciencia que cualquiera de nosotros hoy por hoy puede ser una víctima y por eso tenemos que tener cuidado con lo que tengamos. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. De nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vamos con Nuria, que está por ahí. Me puede traer...